Esa noche cambiará mi vida Y yo le dije que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día se ha sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Y yo le dije que si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta con un CCT Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos CCT En esa noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Aparecido lo que yo esperaba Aparecido, aparecido No se parecía nada a él Y me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Si un día se ha sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo Y me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira porque hago yo esta fiesta y me lo pone Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Qué fantástica, qué fantástica esta fiesta Esta fiesta la que te es un amor Yo soy muy feliz de ser andata en pensione Anche nosotros Y me ha dicho que... Y luego... Debo decir que... No te lo he preparado a prudente No, no lo he preparado Pensaba que fueron las cimeras Yo no, 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 no... No, 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 no Mi dovrei emozionare adesso Dovrei darme un bel piantino Y falo Y di voi che sono... Puede dire che sono molto contenta di aver avuto dei colleghi così premurosi nei miei confronti Y y que te han sempre voluto ¡Eh, eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh que me dicen que son como 30 años y Donatella como dice? mejor, mejor Roby, mejor ¿qué ha dicho? no, yo no digo que somos como 30 años mejor, mejor, mejor ¿son mejor? de más ahora no me interesa, estoy bien pero me interesa estoy bien estoy bien por estas tassas perfectamente brava brava grazie ecco qui non vosotros no, 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 no no, 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 no punto, no, 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 no punto fine mi manca una cosa dimmi Emilio mi manca signor Piero devo dire la verità io speravo che come Donatella diceva tanti anni fa cioè vuol dire che que tú vas en pensiones, hay que decirle, señor Piero, yo tengo que tener todos y dos fechiettes. Y esto me encanta, tengo que decir la verdad. Pero si son los hijos. Pero si tiene que proteger. Si son cualistrats. Si te protege. ¿Se me importa que el señor Piero lo viena a mario Pistrusso? ¡Gracias!